Yo también, cuando era chiquita, ya me bautizaron. Entonces, cuando nos bautizaron, nosotras somos miembros de la iglesia. Somos hijos de Dios, ¿no? Hijo de Dios, muy bien. La iglesia... Me siento una persona privilegiada, haber llegado a esta comunidad. A conocer de cerca a mis hermanos que sufren, a mis hermanos que aguantan hambre, a mis hermanos que lloran en la pobreza absoluta. Mi nombre es Joana Flores, estamos aquí en el sector Alfonso Gómez, en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta. Estamos muy agradecidos con las madres Teresa de Calcuta, porque por ellas hemos logrado muchos objetivos. Han habido muchos matrimonios aquí, muchas uniones, bendiciones gracias a ellas. Nuestros niños también han tenido la posibilidad de tener su catequesis todos los sábados. Gracias a ellas también hemos tenido la posibilidad de que nuestros hijos hagan su primera comunión, la confirmación. No nos han abandonado, nos han enseñado muchas cosas, muchas artes. Le damos muchas gracias, porque realmente este barrio lo necesitaba. De verdad que nos sentimos muy orgullosos a pertenecer a este grupo misionero por toda la enseñanza que nos deja, por todo aquello que aprendemos de esta comunidad que Madre Teresa dejó en el mundo, irradiando luz a muchos corazones pobres, humildes, sencillos, a aquellas personas que, pues de una u otra manera no tienen lo material, pero sí abren el corazón a la luz del Señor. Y vemos cómo hay transformaciones y cambios en madres, en padres de familias, en niños, en jóvenes. El sari que ellas cargan tiene tres líneas, la más grande que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y su hábito de pureza es la alegría, que llene la alegría a todas partes en la pobreza. Saciando la sed infinita de Jesús en medio de los más pobres entre los pobres. De amor de Dios no tiene frontera. Hemos caminado todo el sector de Agua Caliente, Barrio La Libertad, Bella Vista, San Luis, cuatro hermanas. Desde hace 35 años, los cucuteños tienen la gracia de contar con una obra, que es presencia viva de la misericordia de Dios en medio de su pueblo. El apostolado de las misioneras de la caridad, mujeres que han llegado a los rincones más olvidados de la ciudad, inspiradas en las enseñanzas de la Madre Teresa de Calcuta, quien durante toda su vida sirvió a los pobres, enfermos, huérfanos y morimundos. Saciar la sed infinita de Jesús, trabajando por la salvación, santificación, salvación de las almas. Haciendo nuestro apostolado, ¿no? Que todo lo que hacemos para Jesús, digamos, ¿no? Lo barremos, baremos bien. Y luego, hacemos cama, hacemos bien, bonita, donde Jesús duerme. Y lo hacemos dar comida, también lo hacemos con mucho amor, que estamos dando comida a los pobres. No, Jesús mismo, ¿no? Entonces, todo está aplicado, nuestro apostolado, que todos hacemos por Jesús, a través de los enfermos. Las misioneras de la caridad llegan a la diócesis de Cúcuta el 27 de mayo de 1981, por invitación de Monseñor Pedro Rubiano Sainz, entonces obispo de esta iglesia particular. Desde su arribo a la ciudad, en medio de la pobreza material y el desprendimiento que les caracteriza, pusieron en marcha la obra que hoy día beneficia a cientos de personas ávidas del pan material y espiritual. Bueno, al lado de la parroquia, donde estaban hermanas Lauritas, y esta casa estaba vacía, y este lo organizaron las señoras damas de la caridad. Llegamos el 27 de mayo de 1981, las cuatro para vivir ahí y una era provincial. La verdad que es una obra supremamente dirigida por Dios, dirigida por Dios. La verdad que aquí se vive la presencia de Dios tanto en las personas que vienen de afuera como en todos los que están acá, porque las monjitas dan mucho amor, porque ellas siempre son, la sonrisa es lo que más admiro yo de ellas. Al principio era muy difícil, porque uno se sentía como mágicos las letras, entonces cuando llegamos aquí, sabíamos decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo están?, ¿cuántos son? Entonces, después de tres días de llegar, lo encontramos una paciente, lo trajeron en la casa, y allí comenzamos nuestro apostolado. Y luego nuestra superiora, que sabía castellano, enseñaba, pero nosotros no teníamos la maestra. Y ella lo mandaba a visitar las familias, y todas las tres hermanas que no sabíamos, íbamos escribiendo cinco palabras en la hoja, y llevábamos a visitar, como saludar, entrar a la casa, luego, digamos, al fin, digamos, qué trabajo tiene su esposo, cómo están, cuántos hijos tiene, ahí le decíamos, bueno, vamos a ofrecer la oración, y sabíamos, a Padre nuestro, y Dios te salve María, luego Gloria, y cantábamos, ven con nosotros, al caminar, Santa María, ven Santa María, eso, y a Dios, y luego, íbamos a otra casa, esta era nuestra apostolada. Actualmente la obra de estas hermanas se centra en la atención de 97 adultos mayores en el Hogar Nazaret, un comedor comunitario en el que le brindan alimento a diario a más de 130 personas de escasos recursos, la visita a las familias, la visita a las familias, al hospital, a comunidades vulnerables, catequesis para los niños, formación de laicos misioneros, y el apostolado de la oración. ¿Qué servicio no tienen? Van por los barrios, marginados, los más pobres, el oficio de ellas, aquí hay como 150 entre hombres y mujeres, donde aquí almuerzan, bueno, todo lo hace, donde las bañan, donde curan llagas, se hace de toditico, la parte espiritual en esta comunidad es el centro, aquí traen una persona, digamos, enferma, que es lo que yo admiro, que es la experiencia mía, la traen grave, por decir algo, ellas solo corren, corren a llamar al sacerdote, cuando ya el sacerdote las confiesa, o los confiesa, entonces ellas, ahí si empiezan la obra, las bañamos, se visten, se peluquean. Nacido querida, son amadas por todas partes, ellas se distinguen por su hábito, son seis en Cúcuta, y toda la ciudad las quiere, y las reconoce por su trabajo con los más pobres. Aprendí una frase de ellas, entre los más pobres, entre los pobres, lo que digo siempre, la iglesia se ha mantenido dos mil años, por esa ayuda, esa ayuda es interesada, con las personas más olvidadas, de todas partes. Aquí cuando el anciano pasa a la puerta, nunca se le juzga, se le quiere, se le acompaña, y se le dan toda la mejor atención. Soy testigo que se le dan los mejores medicamentos, la mejor comida, la presencia de las hermanas, le hacen vivir sus últimos días, con mucha dignidad, al estilo del evangelio. Reitero, esta es una casa, es una experiencia, que tiene que llegar a muchos lugares, la queremos mantener. A veces ayudamos por un día, pero aquí es el gran reto, para el benefactor que viene, y para las muchas personas, que seamos constantes, en el trabajo. Vienen los seminaristas acá, vienen los jóvenes de confirmación, puedo dar fe, que las queremos mucho, toda la diosis, y va a ser un trabajo, para muchos años más. Esto no es lo que hacemos, sino lo que hacemos, lo que hacemos, y lo que hacemos. Eso es más importante para el Dios de los mayores, y para nosotros. Eso es más importante. Gracias por ver el video.